Hello, hello, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper, súper bien. En el video de hoy, como pudieron ver en el título, es de cómo rebajé 6 libras en una semana. Voy a ser totalmente honesta, solo estuve reduciendo lo que como regularmente y eliminé totalmente el arroz. En el video van a ver que estuve comiendo casi toda la semana pan, en menos cantidad de la que regularmente acostumbro a comer. Bien, voy a aclarar algo, no soy nutrióloga, no soy doctora, cada cuerpo funciona diferente y esto es lo que me funcionó a mí y lo que yo estuve haciendo durante la semana. Bueno, lo primero que hice fue hacer ejercicio, porque si te pones a hacer dieta y no haces ejercicio, pues puedes bajar de peso, pero el cuerpo no va a quedar como que igual. Y obvio, en una semana tampoco es que vas a ponerte súper modelo, ¿verdad? Pero estuve haciendo ejercicio, estuve haciendo estiramiento, porque yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio. Y para que no me duriera tanto el cuerpo, eso fue lo que hice. Lo segundo que hice fue beber mucha agua, que aunque no lo presento en el video, sí estuve bebiendo bastante agua. Y bueno, también estuve bebiendo proteínas, me las bebí antes de hacer el ejercicio. No fue la semana entera, pero sí más o menos como que cuatro días bebí proteínas. Y suplantaba la cena con eso. Me bebía la proteína, me iba a hacer los ejercicios, luego sí tenía que beber agua, bebía agua o bebía té. También estuve haciendo té de manzanilla, té regular, así. Les voy a mostrar día por día lo que comí. El único día que no les muestro qué comí al mediodía fue el domingo y es porque pequé, pequé. Estuve por la calle, por ahí, y comí. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el video. Bueno, el primer día lo que traté fue de desintoxicar el cuerpo. Estuve haciendo un batido de avena con lechosa. Estuve comiendo comida suave, como hice una sopa de vegetales, pescado a la plancha, solamente le agregue sal, limón y pimienta. Y en la cena me bebí una proteína. Y así es como se ve, quedó súper rico. Y aquí les voy a mostrar los resultados, los ejercicios que hice ese día. Para el siguiente día lo que hice fue de desayuno, pan tostado, aguacate, huevo y batida de mango con leche. La comida fue algo de chifole y estaba en la calle. Y eso fue lo que pude comer. Lo siguiente fue la cena y fue un jugo de zanahoria con remolacha. Ahí les muestro los resultados de ese día de los ejercicios. El día número 3 fue pan tostado con mantelilla de maní y té. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que hice de comida. Fue sweet potato o batata. La estuve poniendo en el horno como una hora, por si quieren saber. Y la hice con salmón. Al salmón solamente le estuve agregando limón, pimienta y ese adobo que se llama goya, algo así. Y bueno, así es como quedó. Super rico. La cena fue otra proteína con 4 cucharadas de avena. Y ahí les muestro al final los resultados de ese día de los ejercicios. El día jueves no hice ejercicio. Este fue mi desayuno. Fue un batido de espinaca, fresa, blueberry y yogur natural. De comida, lo que hice fue pechuga a la plancha, vegetales y también estaba súper rico. La pueden sazonar al gusto. Así es como quedó. Para la cena estuve comiendo pan, porque hoy me encanta el pan. Batido de mango y huevo con jamón. Esos son los resultados de los ejercicios de ese día, porque fueron pocos. El desayuno del día siguiente fue un jugo verde, pero salió rojo. Y pan tostado y queso crema. El almuerzo fue plátano maduro, carne de cerdo, aguacate, perdón, guacamole. Y le voy a estar mostrando la cena, que fue según yo unos tacos de jamón con aguacate. Y ahí les muestro los ejercicios que hice. El desayuno número 6 fue huevo otra vez con pan, aguacate y jugo de melón con piña. La comida fue un steak. Mi esposo dijo que eso no era de dieta, pero a mí me gustó. Y pienso que fue una cena saludable. Con la ensalada. La ensalada tenía aguacate, pepino, espinaca, tomate, fresa y lechuga. También estaba súper rica. Y ahí les muestro cómo quedó. Para la cena, otra proteína. Y bueno, ya el día 7 había bajado 6 libras y ese fue mi desayuno. Una avena con pasas y guineo. La cena, como les muestro, fue batida con pan y huevo y queso. Aquí están los resultados. Tenía 146 libras y bajé a 140. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Voy a estar haciendo videos de cómo mantengo mi pelo hidratado y saludable. Porque aunque ustedes lo vean negro, no quiero decir que no se maltrate. Se maltrata bastante. Y les voy a estar haciendo un videito de lo que yo utilizo. Y que me ha funcionado súper bien. Así que nos vemos en la próxima. Bye.